Doctor, que hay muchísimo más equipo médico y ortopédico y material de curación principalmente, hay muchísimo más, esta primera vez es cuestión nada más de ver cómo se van necesitando y en qué medida lo van dando uso, y igual comentarles que hay más equipos en Turrotario todavía, para el Centro de Salud de Guautemoc y para Turrotario propiamente, entonces comentarles que hay mucho más material y de ahí vamos a seguir entregándoles como usted lo requiera. Nada más para ahondar un poco lo que dice aquí nuestro presidente de la asociación, comentarles que también nuestros buenos amigos y asociados de Estados Unidos, Albuquerque Healthcare, pues nos han estado apoyando, van a seguir apoyando, si hay necesidades específicas lo van a hacer, y hay otras dos asociaciones norteamericanas que a petición nos pueden donar también prótesis para gente que ha perdido miembros, y pues equipo de osteosíntesis para los ortopedistas que operan gente que ustedes tan generosamente ayudan en los accidentes que ocurren tanto en la ciudad como en la carretera, entonces bueno, nuestra asociación tiene como objetivo apoyar fuertemente a estas instituciones altruistas, y bueno, y nosotros tenemos como objetivo propio el prevenir enfermedades crónico-degenerativas, pero esto no obsta para que también ayudemos a lo que podamos con nuestro granito de arena a resolver las urgencias que ustedes, pues de una manera tan valerosa, atienden. Gracias. Gracias. Bueno, nos agradecemos a nombre de todo el cuerpo de socorro, como coordinador del área de urgencias médicas y hospitalarias, esta donación, y pues esperemos seguir en contacto y en comunicación directa, para darle el uso adecuado a esto, y pues cuando gusten acompañarnos aquí, los primeros domingos de cada mes, estamos a la orden aquí para nosotros todos, pasemos, pues pues esto que es el acto protocolario de nosotros cada mes, la revista mensual donde vamos a conocer las novedades que tenemos. Bueno, pues.